¿Eres libre para hacer lo que el mundo te dice o para seguir tu propio camino? ¿Para creer que la vida te golpea? ¿O para estar seguro que lo hace? ¿Para que te levantes con más ganas? ¿Para seguir todas las modas y tendencias? ¿O darles la vuelta para encontrar tu estilo único? ¿Por qué naciste con la libertad de escoger el camino que te hace feliz? Como nosotros, que escogimos ser libres de colorantes y saborizantes artificiales. Chivería. Libres por naturaleza.